El líder opositor Leopoldo López cumple este 29 de abril 43 años de vida, como es sabido López permanece privado de la libertad en la cárcel militar de Ramo Verde desde el pasado 18 de febrero y según su esposa en el día de ayer le fueron suspendidas las visitas por 15 días por haber llevado periodistas hasta su punto de reclusión y esto ha estado prohibido por el penal. Al igual que él y según indicó el pasado viernes la fiscal general Luisa Ortega Díaz, nuestra primera invitada de esta hora, hay en la actualidad 180 personas privadas de la libertad debido a las protestas en el país iniciadas el 12 de febrero de este año. Y le pregunto, ¿ve una solución democrática a la tensión que se vive actualmente en Venezuela? ¿Considera que Leopoldo López es un preso político o por el contrario un detenido por cometer delitos contra el Estado? ¿Cree usted en la justicia venezolana? Bueno, nuestra primera invitada justamente es la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Yo quiero darle la bienvenida, nos acompaña desde Caracas. Bienvenida fiscal. Sí, muy buenas noches. Hola, ¿cómo está? Bien, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? La escucho, la escucho, la veo, señora fiscal. Muchas gracias por acompañarnos. Nos gustaría decirle que usted conoce los tiempos de la televisión, tiene un programa de radio, también son tiempos similares. Yo voy a tratar de hacer preguntas muy concretas y espero de usted respuestas concisas, sucintas, para no tener que interrumpirla. Nos gustaría empezar con la situación de las protestas en Venezuela. Según las cifras dadas por usted hace una semana, 2.626 personas han sido aprendidas durante las manifestaciones. Con esta cifra también coincide la organización Foro Penal Venezolano. ¿Por qué se han detenido a tantas personas en dos meses? ¿Cuáles son las razones por las que se detuvieron? Sí, muy buenas noches para ti y muchos saludos para los hombres y mujeres de la patria grande que nos ven a través de tu programa. Ciertamente, desde el pasado 12 de febrero aquí en Venezuela se han venido presentando un conjunto de hechos violentos, es decir, unas acciones que son constitutivas de delitos. Vimos cómo se han atentado contra la vida de las personas, que hasta la fecha 41 personas han perdido la vida, 709 han resultado lesionadas. Y por supuesto, el Estado venezolano ha tenido que actuar frente a estas acciones que han atentado contra la seguridad, contra la integridad, contra la vida y la propiedad de las personas. Por esa razón, se han aprendido distintas personas que han incurrido en hechos delictivos. Y hasta ahora tenemos 182 personas privadas de libertad. Yo creo que el ejercicio democrático es la manifestación pacífica, es las acciones de tolerancia, el diálogo, la paz. Las acciones violentas, indudablemente, no conducen a ninguna acción que pudiese ser favorable para aquellos que pretenden obtener o conquistar el poder. Yo creo que debería ser por otras vías, como las vías democráticas, el caso de las elecciones. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Y por supuesto, el Estado ha actuado apegado a la Constitución y a la ley. El Estado ha actuado dando preeminencia a los derechos humanos. Y por supuesto, respetando el bien jurídico más preciado que tenemos, que es la vida. ¿Cuántas demandas ha recibido la Fiscalía y ha podido procesar de violaciones de derechos humanos y abuso en el ejercicio de la autoridad fiscal? Sí, el tema de los derechos humanos, déjame decirte que el caso del Ministerio Público, como parte del Estado venezolano, nosotros tenemos un equipo de fiscales investigadores y tenemos el único laboratorio que existe en el mundo, que es la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, que es un verdadero laboratorio donde se hacen las experticias técnicas, las experticias forenses, en el caso de violación a los derechos humanos, para que los cuerpos policiales a los cuales se les atribuye la comisión del delito, no sean los que practiquen estas diligencias de investigación. Y nosotros, por supuesto, apegados a lo que dice nuestra ley, que es una ley contra la tortura, contra los tratos crueles e inhumanos, iniciamos 145 investigaciones de presunta violación a los derechos humanos, dos por casos de homicidio, uno por un caso de tortura y 142 por trato cruel. Esos son los datos que nosotros tenemos hasta ahora y, por supuesto, vamos a determinar las responsabilidades que hay allí, porque como Estado comprometido con la defensa de los derechos humanos, Estado comprometido con la preeminencia de los derechos humanos, nos interesa que los que aparezcan responsables sean sancionados. Claro. Ahora, me dice 145 presuntas investigaciones. De esos 145 procesos, ¿verdad? De esos 145 procesos que ha abierto la Fiscalía, digamos, ¿cuáles son contra autoridades como miembros de la Policía, de la Guardia Nacional, que presuntamente han abusado de su autoridad o han violado los derechos humanos? ¿Cuántos son en contra de personal de las fuerzas de seguridad venezolanas? Sí, todos son contra las fuerzas de seguridad, pero en Venezuela... Todos. En Venezuela existe la presunción de inocencia, es decir, hasta que no haya una sentencia definitivamente firme, no se puede hablar de que efectivamente existe el delito. Ahorita existe la presunción de que se cometió un delito. Por eso estamos investigando. Hasta ahora tenemos 17 funcionarios de los cuerpos de seguridad privados de libertad. Tenemos tres funcionarios con medidas cautelares sustitutivas de libertad y estamos a la espera de la captura de otras cinco funcionarios que el Ministerio Público solicitó su aprehensión. Estamos esperando que se hagan efectivas. Pero yo quiero, por ejemplo, Fiscal, que hablemos de casos muy particulares. Douglas Murillo, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, le designan como centro de reclusión Tocuyito, según el foro penal venezolano. Lo detuvieron el sábado. Ya este martes tiene sentencia. ¿Por qué a este joven, digamos, se le va a recluir en una de las cárceles más peligrosas del país? ¿Cómo se pudo llegar a una sentencia de manera tan rápida? ¿Se respetó el debido proceso? ¿Y qué pruebas tienen para juzgar al joven? No, mira, eso no es cierto. El proceso penal aquí en Venezuela no es tan expedito como quieren hacer ver algunas personas. Esa persona fue presentada en la audiencia de presentación, y valga la redundancia que estoy señalando. Luego de eso existen 45 días para presentar el acto conclusivo. Entonces, son 45 días que tiene el fiscal para hacer la investigación. Y luego de esos 45 días, son 20 días para que el juez convoque una audiencia, que es la realización de la audiencia preliminar, que es previo al juicio. O sea, que materialmente es imposible que haya una sentencia todavía. En cuanto a los centros de reclusión, cualquier centro de reclusión que existe en Venezuela, dependiendo de dónde ocurre el hecho punible, la persona puede ser recluida en el mismo. El abogado Marcelo Crobato, fiscal, miembro del Foro Penal Venezolano, detenido la semana pasada cuando iba a asistir legalmente a personas cuyas viviendas fueron allanadas en Chacao. ¿En qué se basan las acusaciones en su contra? No, no es cierto. Este abogado no estaba en acciones que a criterio y de acuerdo a la legislación venezolana, al ordenamiento jurídico venezolano, son constitutivos de delito. Yo no puedo señalar cuáles son esos elementos, porque en este momento estamos en una fase que yo debo guardar la reserva legal, pero de acuerdo a los elementos que se recabaron para el momento que se ocurrió la aprehensión y posteriormente los que se realizaron evidencia que esta persona estaba involucrada en las denominadas guarimbas, que son una manera de obstaculizar el libre tránsito de las personas. Incluso colocar guayas, o sea, guayas de acero galvanizado, de extremo a extremo en las calles, para que los motorizados que transiten por allí se decapiten. Como consecuencia de estas acciones, han perdido la vida ya dos venezolanos. Entonces, no es cierto que haya sido aprendida alguna persona que no esté haciendo ninguna acción que no constituya delito. Todos han sido porque han ejecutado conductas. Acciones que, de acuerdo a la legislación venezolana, son delitos. Además, yo quiero decirte e informar también a la comunidad latinoamericana, hispanohablante, de que un fiscal del Ministerio Público, por estas acciones violentas, también perdió la vida. De las 41 personas que perdieron la vida, 32 son civiles y 9 funcionarios policiales de la Guardia Nacional y del Ministerio Público. Hasta ahora nosotros tenemos 7 funcionarios de la Guardia Nacional que perdieron la vida. Además, tenemos de los 700 personas lesionadas, 498 son civiles y 212 son funcionarios policiales y funcionarios de la Guardia Nacional. Entonces, no es cierto que la... No, no, no. La escucho, fiscal, y obviamente nosotros vimos en el Twitter de Marcelo Crobato que justamente él decía que estaba yendo a ayudar a las personas que le había sido allanada la vivienda. En este momento yo le tengo que escuchar a usted, creer lo que me está diciendo. Al final yo no soy el que le va a creer o no, sino es la gente que vive en Venezuela y que usa las redes sociales para estar a favor o en contra de lo que usted puede estar diciendo y diciendo si es verdad o no. Ahora, en el criterio y el ojo público de mucha gente, de mucha... Dígame. Eso se debate en un juicio oral y público. Es decir, que todos los ciudadanos tienen la oportunidad de ver lo que ocurrió y los hechos que le impute el Ministerio Público. Entonces, claro, generalmente las personas señalan que no han cometido ningún hecho punible. Yo no he visto todavía la primera persona que esté procesada penalmente que diga que cometió el hecho. Bueno, lo cierto es, Fiscal, que hablando, por ejemplo, de jóvenes de corta edad, menores de edad, con tan solo 14, 15 años, hemos visto que ha habido detenciones de varios jóvenes. Yo quiero preguntarle qué ha pasado con estos menores. Los liberaron, si se tiene una estadística de cuántos jóvenes, digamos, menores de edad todavía están... Digamos que no han recibido libertad. Sino adolescentes. Incluso aquí en Venezuela tenemos una ley que se llama la Ley para Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley consagra tipos penales. Es decir, que de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano, los adolescentes también cometen delitos. Y si cometen delitos, por supuesto que pueden ser procesados. Y efectivamente fueron presuntamente sorprendidos en la comisión de un delito y estamos en esa fase de investigación para determinar si ciertamente esos hechos ocurrieron tal y cual como los narran los funcionarios policiales, aprensores y los testigos. Los mismos actualmente fueron liberados desde el mismo momento que fueron presentados ante el Tribunal de Control. Se les dio la libertad. ¿O sea que en este momento no hay ningún adolescente o menor de edad que está preso por los incidentes después del 12 de febrero? No, no tenemos privado de libertad ninguno. Todos son mayores de edad y de los 182 detenidos solamente 8 han acreditado su condición de estudiantes. ¿Cómo uno puede tener la garantía del debido proceso de todos estos casos, señora fiscal? Hemos trabajado garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa. ¿En qué consiste el derecho a la defensa en Venezuela? Presentar a las personas dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión. Garantizarle acceso a su familia y a un abogado. Que sean procesados por un juez natural, es decir, presentados ante el juez de control correspondiente. Tener acceso a las pruebas. Tener acceso a pedir que se practiquen pruebas y diligencias de investigación. Y, por supuesto, ser presentados en la oportunidad correspondiente. Todos esos elementos, todos esos extremos, se cumplieron en los distintos casos, en las distintas investigaciones que nosotros hemos procesado. Es más, yo lo invito a que vea el informe de Amnistía Internacional que corrobora lo que yo le estoy afirmando en este momento. Yo lo voy a ver con detenimiento, pero también le tengo que hablar, por ejemplo, de casos muy sonados, que son mediáticos. Casos de violaciones a derechos humanos. Ejemplo, Juan Manuel Carrasco denunció que fue violado con un fusil automático ligero. Y según él relató, y su madre también contó a los medios, ni siquiera se le había permitido hacerle exámenes médicos. Usted luego dijo que esto no había ocurrido, que él no había sido ultrajado. ¿Cómo concluyó esto? ¿Qué le responde usted a la madre de este joven que la emplazó a usted públicamente? No, le respondo al país, a la comunidad a quien yo me debo, porque esta institución se debe, todos somos servidores públicos y nos debemos al pueblo venezolano. No es cierto esa afirmación, porque de acuerdo a las diligencias de investigación a los cuales han tenido acceso sus abogados, sus familiares, se ha determinado hasta ahora que ese hecho no ocurrió de esa manera. Vamos a hacer una primera pausa, continuaremos conversando con usted. No se me vaya, señora fiscal, gracias a todos los que están atentamente participando en redes sociales. La etiqueta de esta noche, que no la había dicho, pero ustedes la han visto en pantalla, es justamente Cala Venezuela BZLA. Enseguida más de Cala con la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Nos acompaña desde Caracas. Más adelante, la periodista y escritora venezolana, Marielena Lavoy. Más adelante, la periodista y escritora venezolana.